Es de sus 12 años, sueña con llegar a ser pianista Su nombre camila y por suerte su sonrisa en este mundo han brilla No se ha dejado pisotear por lo que algunos digan Tiene sus ojos enfocados siempre para arriba Nunca lo niega, sabe que a veces le cansa la rutina De día estudia en un instituto o el piano De noches trabaja aguantándose a borrachos Todo se vale cuando se habla de alcanzar lo que tanto ha luchado Constantemente se siente muy sola Pero no importa su música llena Cualquier momento que la tristeza flota La vida se le muestra dura Pasa los días sin que nada bueno surja Y aún así está para pelear sin duda Pero cada vez que lo intentas otro sobre Manila sin respuesta alguna El mundo no para si sueñas Vive tu vida y de nadie dependas Lucha por lo que quieres Aunque la gente no crea Lucha por lo que quieres Aunque la gente no crea Puedo cambiar cuando el nadie piensa El mundo cambia cuando el grande piensa Ricardo es un tipo tranquilo y talentoso Le gusta contemplar el universo con su telescopio En el amor no le ha ido nada bien No se queja del todo Su sueño es convertirse en el pintor número uno Exporta sus pinturas a cualquier lado del mundo Y hacer historia en el futuro Pero sus padres son los primeros en oponerse Lo amenazan bastante con quitarle lo que tiene Luego sigue la novia a la que no se lo merece Diciéndole que necesita un hombre diferente Un top pintor nunca podría llegar a adquirir lo que ella se merece Después de ese episodio jamás volvió a ser el mismo La inspiración volvió a algún lugar escondido A los dibujos se les fue el color dentro de un corazón perdido Esperando al mundo ser compartido El mundo no para si sueñas El mundo no para si sueñas Vive tu vida y de nadie dependas Vive tu vida y de nadie dependas Lucha por lo que quieres aunque la gente no crea Lucha por lo que quieres aunque la gente no crea Liana es una mujer hermosa y emprendedora De niña le encantaba modelar cualquier clase de ropa En el colegio fue la primera En las obras de teatro que hacía su profesora Su sueño es convertirse en la mejor actriz de todas Llegar a las grandes pantallas por los buenos papeles que forma Que la gente la reconozca y por qué no ganar su Oscar Hoy es tentada de agosto y tiene el casting de su vida Fue seleccionada entre millones que esperan ese día Dicen que este año será la película que nadie se imagina Mientras que la entrevista se lleva a la peor noticia Le comentan que tiene que acostarse con el director si quiere ser protagonista Ella no se lo cree y corre sin fronteras Preguntándose por qué debe ser de esa manera El mundo no para si sueñas Vive tu vida y de nadie dependas Lucha por lo que quieres aunque la gente no crea Lucha por lo que quieres aunque la gente no crea Todo cambia cuando en grande piensas El mundo cambia cuando en grande piensas El mundo no crea cuando en grande piensas El mundo no crea cuando en grande piensas Él no crea como unaica El mundo no crea cuando en grande piensas El mundo cambia cuando en grande piensas